Están faltando palmas en el salón, dale, vamos a animar, dale, che, todo el mundo, acompañamos a este quilombo con palmas. El que no aplaude viene acá, lo traemos al medio de la pista, todo el mundo haciendo palmas, dale. El que no aplaude tiene tirajos, y el hombre no te digo, el que no aplaude mejor no te digo. ¡Gracias!